desde que hay una nueva actualización tipo c para windows 11 que trae varias correcciones ojo porque windows 11 estrenará iconos animados en la aplicación de configuración y si ya te traigo el tutorial express para poder activarlos vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a your best network ellos son líderes en alojamiento web son proveedores de servicios cloud y experimentados operadores de centro de datos a nivel global y si eres programador diseñador web o simplemente quieres impulsar tu propio negocio en alojamiento web te tengo una muy buena noticia porque recientemente your best network está lanzando un nuevo programa para revendedores full y con ello podrás obtener tu propia tienda virtual y vincular tu dominio a la vez que podrás vender todos los productos de your best death y así obtener tus propios márgenes de ganancia y con ello también han actualizado los planes que ofertan para que elijas los de tu preferencia desde el start tour que cuenta con 2 picor dedicado y 2 gigas de memoria ram el plan profesional que ahora tiene 4 vikor con 4 gigas de ram y el business que ya cuenta con 6 vikor y 8 gigas de memoria ram planes a tu medida que hacen que aunado al sistema para revendedores full no necesites grandes inversiones porque aprovechas los servicios de your best death y estás obteniendo un magnífico margen de ganancia y esto te resultará muy redituable así que que esperas emprende tu propio negocio y únete al programa de revendedores de your best network pero también conoce todos sus planes que se han actualizado y visita su sitio web recuerda toda la información te la voy a estar proporcionando abajo en la descripción y también en el comentario fijado así es que dicho esto vamos a comenzar y como cada día sean bienvenidos a un nuevo vídeo si su sección favorita en cuanto a noticias y a tutoriales informáticos respecto a windows así es que vámonos al grano porque de primera instancia se ha dado lanzamiento de windows 11 es el parche kb 501 66 91 esta es una actualización tipo c es decir una actualización opcional esta actualización no incluye nuevas funciones pero en varias correcciones de errores que pueden ya consultarlas el parche está disponible a través de windows update pero también a través del catálogo de actualizaciones el enlace va a estar abajo en la descripción la actualización está marcada como opcional lo que significa que es una versión acumulativa adicional y no es necesariamente que se te instale de manera automática así es que si pasamos directamente a las notas en cuanto a qué mejoras trae o correcciones ahora puedes agregar de forma más remota idiomas y funciones relacionados con el idioma a windows 11 los usuarios también pueden administrar escenarios de idiomas en varios administradores de puntos finales este es un cambio solo para empresas pero es una de las nuevas funciones de esta versión según las notas oficiales de la actualización la nueva función de windows 11 comprime un archivo independiente de su tamaño pero sólo funciona cuando has configurado la compresión del bloque de mensaje del servidor por otra parte también hay una nueva función que utiliza la configuración existente de windows defender para identificar e interceptar mejor el ransomware y los ataques avanzados en términos de corrección de errores microsoft ha solucionado un problema que afecta a la función de alto rango dinámico automático la actualización también soluciona un problema en el que microsoft edge podría detenerse cuando se usa el modo internet explorer se ha corregido otro error las aplicaciones de office virtualizadas no saben ni responden es decir dejan de funcionar de forma inesperada y una lista de correcciones de manera completa de manera resumida muy rápidamente se solucionó un problema por el cual los usuarios no podían acceder a las funciones del dispositivo error causa problemas de comunicación bidireccional se soluciona un problema por el que bitlocker funcionaba más lento de lo habitual se soluciona otro problema que impedía que windows 11 confiar en algunas aplicaciones de microsextores a solución otro problema que bloqueaba la autenticación de hardware que no era de windows se solucionó otro problema que causaba que la herramienta de conjunto resultante de políticas dejara de funcionar otro problema por el cual la aplicación de configuración dejaba de funcionar en controladores de dominio se ha solucionado se ha solucionado un problema que podría causar que los auriculares de audio bluetooth dejaran de reproducirse y también se ha solucionado un problema por el cual los usuarios no pudieron recibir actualizaciones de controladores a través de windows octay no hay demasiados cambios en esta versión y eso se debe a que el gigante tecnológico se centrará en el lanzamiento de windows 11 22 h 2 que está previsto para el 20 de septiembre microsoft también incluye la nueva versión 22 mil punto 910 de windows service stack con la actualización del día de hoy que se ha lanzado así es que ya la tendrían los problemas conocidos microsoft advirtió que con esta compilación podría romperse el visor xps lo que puedes generar preocupaciones de rendimiento para algunas personas en su mayoría clientes empresariales y en fuera no hay muchísimos más problemas registrados y vámonos con lo siguiente porque windows 11 estrenará iconos animados en la aplicación de configuración y es que microsoft sigue trabajando para mejorar la experiencia visual de windows 11 recordemos que el sistema operativo realmente comenzó con un proyecto para llevar la interfaz de windows 10 mucho más elevada desde entonces se conocía como zoom valley y bueno siguieron modernizando la apariencia después ya llegó la confirmación de windows 11 y como parte de esta mejora visual los de redmond buscan hacer que los iconos sea algo más interactivo así es que están ya introduciendo nuevas animaciones realmente no es una novedad que a muchos les apetezca porque recordemos que siempre cuando son referencias animaciones es pérdida de rendimiento así es que algunos no les gusta tanto esto pero microsoft si está tomando a consideración el aspecto de mejorar apariencia así es que en la will 25 mil 188 de windows 11 ya nos dejan ver esta funcionalidad en la aplicación de configuración los iconos que se muestran junto a las distintas categorías que ya están destacados a partir de su color tienen una pequeña animación que se muestra al cambiar entre cada una de las pantallas entre los ejemplos más destacados encontramos el icono de forma de pincel del apartado de personalización que gira y muestra cuadros de colores como si estuviese pintando o el icono del reloj que gira al mismo tiempo que lo hace el planeta que lo acompaña se desconoce si estos cambios llegarán a windows 11 versión 22 h2 en su versión estable aunque no sería de extrañar que esta mejora se incluya en uno de los llamados momentos si estas actualizaciones que llegan después de la versión 22 h2 ya lo he destacado así se llama momentos y microsoft tendría previsto lanzar esto prácticamente una semana después de haber lanzado windows 11 22 h2 así es que ya su justamente de hecho ya hay un tutorial para poder activarlo por eso quería pasar con lo siguiente porque de hecho si estás en esa compilación 25 mil 188 habría que descargar la herramienta de vive tool a lo que ya hemos hecho desde antes en algunos tutoriales para activar ciertas funciones ocultas y de hecho si ahí aplicamos ahí lo que vive tool abrimos lo que es cmd como administrador pues prácticamente lo que habría es aplicar una clave un código ahí que te lo estaré dejando abajo en descripción y aplicando lo que es ese código o esa clave de registro prácticamente ya es cuestión de simplemente reiniciar la pc y de esta manera ubicarnos en configuración y ver cómo es que tenemos este efecto de animación en cada uno de los apartados de los iconos así es que aplicando simple y sencillo con esta clave ya lo podrían utilizar podemos observar windows update accesibilidad ahí por ejemplo gaming atajos ahí todo en con respecto a ello y la personalización de cada uno de los apartados así es que de manera rápida y sencilla se puede activar así es que es un tutorial muy sencillo muy rápido por ello te lo dejado hasta el final recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo pero quiero recomendarte que te suscribas a mi canal secundario porque ahí de hecho elabore un vídeo completo acerca de las más últimos parches y actualizaciones todo lo referente a windows 11 así es que debes de ver ese vídeo pero sin duda suscribirse y obviamente están suscritos a este canal para que te enteres de todas las notas con respecto al sistema operativo de red así es que me despido nos veremos hasta la próxima más el fruto fuera pisao y y y y y y y y Gracias por ver el video.